Berta Valle, de la plataforma Voces en Libertad, que reúne, como lo dije anteriormente, a más de 25 medios y periodistas independientes en Nicaragua, pero que también están en otros países como Costa Rica y España. Berta, gracias por acompañarnos. Un placer que nos acompañes a través de Radio Daría. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por siempre abrirnos las puertas y por ser parte, por supuesto, de Voces en Libertad, que como bien decís, es una plataforma digital, un medio independiente, pero que además ha creado y fortalecido una red de alianzas con otros medios de comunicación nicaragüenses, que estamos trabajando para romper la censura y para llevar a los nicaragüenses información de utilidad. Y bueno, hoy yo estoy feliz de poderles compartir más detalles de este concurso nacional de dibujo y pintura, el país que yo quiero. Y es que cuando creamos el concurso, nos preguntábamos como cuál debería de ser el título del concurso. Y al final nuestra conclusión fue precisamente imaginarnos qué dirían nuestros niños, niñas y adolescentes acerca de esa nueva Nicaragua que estamos construyendo. Y así fue que surgió, Francisco, este concurso nacional. Solamente quiero recordarles a nuestras amigas y amigos oyentes a que estén pendientes, porque la información que vamos a brindar es muy valiosa para que los pequeños y pequeñas de la casa se sumen a este concurso, que además es de reconocer esa creatividad, el pensamiento de los niños sobre este nuevo país, el país que todos queremos, va a estimularles el pensamiento. ¿Cómo nace la iniciativa del país que yo quiero y quiénes pueden participar? Bueno, esta iniciativa surgió a través de una conversación que tuvimos varios medios independientes, en los cuales, por supuesto, Radio Ariba estuvo, y nos preguntábamos, ¿cómo hacemos para unir nuestras voces y dar espacios a través de los medios independientes a que los niños puedan expresarse, a que los adolescentes puedan expresarse? Porque ¿sabes qué pasa, Fran? Y creo yo que muchos pueden coincidir con esto. A raíz de la crisis del 2018, los medios de comunicación hemos estado tan concentrados y saturados en la información de la cotidianidad, de la coyuntura, del contexto sociopolítico, que muchas veces tenemos poco o nulo espacio para darle la voz y el protagonismo a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esta conversación con los medios independientes dijimos, ¿sabes qué? Activemos nuestra iniciativa que se llama Voces Unidas, de Voces en Libertad, y hagamos este espacio para que ellos se puedan expresar. Y lo que se pretende es que los niños puedan manifestar cuál es ese país que quieren, que nos cuenten cómo sueñan a la Nueva Nicaragua, que hablen de valores cívicos, de valores ciudadanos en la construcción de este país que queremos. Y lo hicimos a través de dibujo porque creemos que es mucho más fácil para que ellos puedan, en la medida que van creando la obra, ir reflexionando. Entonces, así fue que surge, ¿no? Con la intención de promover estos valores cívicos, de la niñez y adolescencia, pero también para crear un espacio para que los medios de comunicación podamos también dar protagonismo a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿quiénes participan? Puede participar niños y niñas entre los 5 y los 11 años, y los adolescentes entre 12 y 16 años. Cada una de estas dos categorías va a tener premiación, primero, segundo y tercer lugar. Y además, también hemos decidido hacer tres menciones especiales por cada categoría, porque sabemos que siempre hay obras extraordinarias o historias detrás de esas obras que merecen ser también premiadas. ¿Y cuáles son los premios? Te debes de preguntar, me imagino. Bueno, entre los premios tenemos una computadora más una mochila escolar para el primer lugar, una tablet, en el caso de los niños es con control de padres, que son unas apps especiales para niños menores de edad, y para el tercer lugar también otra tablet y una mochila escolar. En el caso de los adolescentes es lo mismo, es una computadora, una tablet para el segundo lugar y una tablet para el tercer lugar. Y en el caso de las menciones especiales, vamos a tener certificados de supermercados, porque sabemos que la nutrición es bien importante para el aprendizaje, así como mochilas escolares. Así que hay muchos premios para todos, y yo los animo a que participen. Y también hago un llamado, hago un llamado a los padres de familia. Creo que aquí los padres de familia tenemos un rol importantísimo en la formación de nuestros hijos, en la promoción, en el desarrollo de sus habilidades artísticas, y por supuesto en el proceso de inculcar valores cívicos, valores ciudadanos, y por supuesto valores morales. Así que este concurso también es una oportunidad para que los padres de familia se sienten con sus hijos, hablen acerca de estos temas del país que queremos, y que les ayuden a ellos a plasmar ese arte que tienen en esas hojitas. Berta, cuando el papá se sienta con su niño o el adolescente hace solo este dibujo, cuando ya está lista su hoja con esa creación que hace a partir de su iniciativa, su creatividad, los colores, las ideas que surgen, ¿cómo hace ese niño, ese adolescente, para hacerle llegar el dibujo a Voces en Libertad? Bueno, ahí es donde los papás tienen que intervenir. Hemos habilitado un número de WhatsApp para el concurso. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar una fotografía, por favor que quede bien clarita, bien encuadradita para que lo podamos ver muy bien, y esa fotografía la tienen que enviar al número de WhatsApp 505-8135-7934. A ver si lo pueden apuntar nuevamente, 505-8135-7934, ese es el número. Y, algo importante, estamos tratando de proteger la identidad de los menores de edad y de sus padres. ¿Por qué? Porque no queremos arriesgarles a ningún tipo de circunstancias negativas. O sea, sabemos que estamos ahorita en un país donde la libre expresión, pues, no es tan libre. ¿Verdad? Hay mucha represión todavía en el país, entonces queremos proteger la identidad. Por eso es que lo único que tienen que mandarnos es el departamento de origen, ¿verdad? O el país de origen, porque participan los niños dentro y fuera del país, de Nicaragua. Y un parrafito que acompañe el dibujo y que describa qué significa el dibujo. Y es bien importante porque a veces los niños, imagínense los niños de 6, 7 años, que todavía hacen sus dibujos bien abstractos. Entonces es importante que los papás nos escriban un parrafito para expresar qué es lo que los niños les dijeron a ellos acerca de su dibujo. Y eso lo mandan por WhatsApp. Nosotros vamos a estar todos los días publicando las obras a través de capsulitas en nuestras redes sociales de Voces en Libertad y en las redes sociales de todos los medios que están participando de esta campaña nacional. Una última pregunta. Tenemos un minuto para terminar antes de la pausa. ¿Hasta qué fecha tienen los niños y estos jóvenes para poder enviar este dibujo? Todos los dibujos se reciben diariamente a través del número WhatsApp y estarán abiertas la convocatoria hasta el 25 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre tenemos un programa final donde se van a premiar todas las obras y queremos un tiempo para poderlas valorar. Tenemos un jurado calificador que está compuesto por pedagogos, por psicólogos, por también artistas, plásticos, que nos van a ayudar a definir cuál es ese ganador del concurso. Así que hasta el 25 de septiembre vamos a estar recibiendo las obras. E importante, Fran, antes que se me olvide, es importante que las obras las guarden porque para poder retirar su premio en caso de que resulten ganadores deben entregar en físico el dibujo hecho por el niño, la niña o el adolescente. Si, por favor, nos repetís el número. La persona que nos llama quiere saber el número. ¿No logró anotar el número? Si, por favor, nos lo repetís. El número es el 505-8135-7934 Y si quieren más información pueden ir a la página de Voces en Libertad. Ahí estamos publicando todos los detalles. O bien pueden estar atentos a todos los medios independientes en Nicaragua que van a estar apoyando la campaña. Gracias, Berta Valle, por este tiempo y por esta información valiosa para animar a los menores en casa, a los adolescentes, a que participen a través de una creación en este concurso nacional El País Que Yo Quiero. Te despedimos. Un abrazo a la distancia. Un abrazo.